Bien, ya somos casi 50 en la sala, así que vamos a dar comienzo. Primero que todo, les damos la bienvenida nuevamente y agradecemos su presencia en esta segunda jornada. Les cuento que tras la excelente clase de Charo en el pasado lunes, en la que nos introdujimos en las principales características, conductas y otros aspectos de las aves playeras, hoy nos vamos a enfocar en su identificación, en las palabras de nuestro invitado, Fernando Díaz, guía principal y director de Albatros Bearding and Nature Tours, miembro de la ROC e investigador de aves playeras en Chile y Alaska. El Feña nos dará un recorrido por la identificación de este complejo grupo, entregándonos datos, consejos y recomendaciones para distinguir especies y entender mejor sus características claves. Para esta clase en particular, aceptaremos preguntas en el desarrollo de la exposición, siempre y cuando sean preguntas, entre comillas, livianas y simples. Para ello, les vamos a pedir que levanten la mano y esperar que yo les dé el pase. Las preguntas más acabadas o complejas, las vamos a resolver al final de la actividad. Así que Feña, sin más que agregar, te vamos a escuchar con mucha atención y yo también espero con muchas ansias esta clase, así que adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por el interés en esta presentación y a la ROC por invitarme a dar mi apreciación sobre la identificación de la aves playeras y cómo lo he ido abordando en el tiempo este tema. Hoy día en esta presentación les daré algunos tips y conversaremos cómo acercarnos a la identificación de este maravilloso grupo que a todos nos gusta. Bueno, empecemos con la presentación. También, algunas generalidades bien someras, ¿qué es una ave playeras? Bueno, son aves del orden caridiformes, hay 217 especies en el mundo de las cuales me acaban de corregir y 47 son las que son regulares en Chile. Y son aves gregarias en algún momento de su vida, durante el año, se agrupan en bandadas, otras especies que son más solitarias. Es un grupo bien diverso que está presente en muchos continentes y en la mayoría de los hábitats de Chile. Como eran, es un grupo muy polimorfo, muchos de ellos tienen adaptaciones muy interesantes, como los largos del pico, formas, hábitos de alimentación, diferentes tipos de patas, son muy diversos. Este es una representación de alguna de las especies, un collage de las especies que se pueden encontrar en el territorio de Chile y en las costas también. Una de las características que a todos nos llama la atención, que más nos impacta, me imagino, son las migraciones. En este grupo están algunas de las aves que realizan migraciones más impactantes. Muchas de estas especies que se reproducen en la tundra ártica y tienen sus territorios de invernada en Chile. Algunas de ellas pueden, este viaje son 16.000 kilómetros. Entonces, son bien impresionantes y por esto me imagino que cautivan a mucha gente a observarla y a poner atención en ella. Bueno, sin embargo, la identificación de este grupo de aves, yo lo pongo entre comillas, es problema para, en algún sentido, para alguno de los observadores, le manifiesta algún inconveniente poder dar un nombre a cierta especie y entonces yo he identificado algunos factores que podríamos, que vamos a trabajar en esta presentación para ayudar a solucionar este, entre comillas, problema. Uno de estos es la distancia. Sin duda, muchas de estas especies se ubican a veces en las playas, al fondo de las playas, o en la baja marea, muy adentro, kilómetros de distancia. Son pequeños, similares, y producen, la distancia produce un problema de poderla preservar bien. Pero hoy en día, ya existe la tecnología y la óptica está mucho más al alcance de todo y se puede acceder a telescopios de buena calidad por un precio más razonable. Entonces, esto, la distancia es un tema técnico y de técnica, digamos. Es un tema técnico de tratar, ojalá, de adquirir unos binoculares que se pueda ver bien y también un telescopio facilita mucho la identificación de estas pequeñas aves. Las cámaras fotográficas también, por si no queremos complicarnos la identificación en el campo, podemos llevar una foto y dejar un registro de esto y después verla en casa también. Hoy en día las cámaras son mucho más accesibles a todos que en el pasado. Y algo que yo todavía no desestimo son las notas de lo que uno está observando y los dibujos. Esto también nos puede ayudar a una buena identificación. Estos todavía son recursos que son una buena nota, un buen sketch de algo que se vio. Todavía es válido para poder reconocer una especie. El siguiente tema es un poco más complejo y que estas especies son muy similares, tienen una similitud muy grande, y así lucen las páginas de alguna guía de campo cuando vemos la página de los playeros. Pareciera que es una sola especie dibujada en diferentes poses, pero en algunas páginas hay cuatro especies, cuatro especies, entonces es como un poco abrumante muchas veces mirar estas páginas y ver la gran similitud dentro de la especie, pero una vez que entendemos cómo leer esta información, cómo acercarnos a los detalles, podemos desglosar e ir viendo las características de cada especie y no se ve esta como muralla completa con todo igual. Vamos a revisar algunas de las especies más comunes también para ir viendo cómo acercarnos a algunas de las... No, no, vamos a revisar todas las especies, pero vamos a acercarnos a algunas para qué haríamos en esta situación, cuál es lo bueno de fijarse cuando hay algunos temas de identificación. El playero de bird. Este es uno de los playeros más comunes en Chile y hay que mirarlo con mucho, con mucho, con mucho, mucho cuidado, porque siempre está en casi todos los hábitats y hay una tendencia a que si es un ave común, ok, ya no la miro más, porque ya la vi, o porque es aburrido, o no sé. Pero ver un ave común nos puede servir para comparar otras especies, grabarnos esta imagen. Es buen ejercicio mirar, aunque sean aves comunes, 20 segundos y describirse a uno mismo lo que está viendo. Ponerse los binoculares y describir, y así de esa forma grabar en el cerebro la imagen de esa especie. Aunque sean comunes, yo en mi trabajo a veces me toca guiar personas que empezamos en Santiago, empezamos en Arica y terminamos en Punta Arena y vemos un chincón desde el primer día hasta el día 20 del viaje y el día 20 todavía no saben un chincón y lo he explicado varias veces, pero no se han dado realmente el trabajo de mirarlo, decir, esto tiene un collar rojo, tiene una capucha gris, y grabarse eso. Y yo no desestimaría mirar toda la ave común y tratar de cada vez que uno ve una ave, disfrutar de ella, obviamente, y mirarla 20 segundos al menos describiéndose sus principales características para tenerla como referencia. La vamos a grabar tan bien en nuestro cerebro si hacemos este ejercicio que después si aparece algo con un poco diferente vamos a decir, ah, esto no es el playero, esto es algo diferente al playero. Quizás es este otro. Y así podemos ir descartando, pero tenemos que grabarnos en nuestro cerebro la imagen de las aves comunes que tenemos más a mano para que podamos distinguir las que no son tan comunes. Ya surgen las primeras preguntas. Le doy el pase a Mario para que te la haga llegar. Hola, Fernando. Hola, Mario. Gracias por la invitación, ¿no? Era que yo como que los voy diferenciando en los colores. Tú das el ejemplo del chincol. Al tiro me hago, me imagino, en la nuca, o sea, en la cabecita. Al tiro el moñito. Que en el gorrión ocurre lo contrario que es ovalado. Entonces esos detalles como que van marcando las diferencias. Y las aves de costa también, como lo dices tú, los collares muchas veces. Hay doble collar, hay un collar, también sus colorcitos, la forma en la que termina el pico. Sí, sí, sí. Es bueno fijarse en los colores, pero yo creo que los colores es algo que vamos, es algo que tenemos que fijarnos un poco al final para este grupo. Este grupo son todos similares, entre grises, entre cafecitos, el grupo de la desplayera. Yo creo que tenemos que fijarnos principalmente en la forma, comportamiento, puede ser sonido. Y al último, una vez que entendamos bien, porque el color puede variar también con la luz. Por ejemplo, aquí tenemos, estamos viendo un playero de ver, con una luz, puede ser la mañana, o la tarde, y se ve mucho más cálido que el de la derecha. No sé si lo ven ustedes de la derecha o izquierda, pero uno se ve mucho más, en un tono más cálido que el otro. Y eso, podemos decir que es otra especie, pero finalmente, pueden ser condiciones de luz, también el plumaje, si es nuevo, si es fresco, o si está en plumaje alterno, o si está en plumaje básico. Entonces, el plumaje es algo que vamos a hablar al final de esta presentación, porque para la identificación de este grupo, yo pienso que no es tan importante como otras características. Gracias. Gracias. Por ejemplo, a ver, volvamos acá. Esta lámina se me olvidó. Para las similitudes, vamos a ver, primero, con alguna herramienta, tenemos algunas herramientas para ver, para poder despejar las similitudes, y una es la impresión, general del ave. Lo que decía, cuál es la impresión de la forma, cuál es el comportamiento, cuál es la vocalización, y el plumaje es algo que vamos a ver al final, para poder lograr una identificación. Entonces, el playero de Bird, por ejemplo, es un ave, de una forma muy alargada, como un barquito, como un barquillo, si lo podemos decir así, es muy estilizado. Eso es una forma característica de esta especie, que no es tan igual a los otros playeritos, que son más rechonchos, que son más gorditos, picos más cortos, y esto, este ave también tiene una larga proyección de las primarias. Si se fijan, las primarias son las plumas que van más externas en la ala, y estas plumas sobresalen de la figura del ave, sobresalen del cuerpo, y eso también es una característica de esta especie, que lo hace ser más alargadito, y generalmente los colores van a los tonos más cálidos en este, que en otros, de este mismo género, que son colores más grises, que lo vamos a ver al final. Si pudiéramos hacer el ejercicio de ver solamente la silueta, como mentalmente, entenderíamos mejor cuando se explica una forma alargada, que es bien característica de esta especie. Bueno, como lo decía, los colores, algo que hay que tomar mucha consideración con ellos, porque si son juveniles, la mayoría tienden a ser en colores más cálidos que los adultos, o si el plumaje está más gastado, también tiende a ser en colores más cálidos, menos vivos, que cuando está fresco. Otra especie que se ve también en las costas de Chile es el playero semi-palmado, es este playero, si bien hoy en día es regular, pero en algunos números en Chile hace 20 años era considerado raro, habían artículos sobre la presencia de esta especie, y esto lleva a lo que hablamos al principio, de que con mejor óptica se puede distinguir mejor la especie, no es que nunca estuvo presente, probablemente la especie siempre estuvo ahí, pero no teníamos, no nos podíamos diferenciar bien, porque muchos de estos grupos de aves estaban muy lejos y esto podría, esta especie podría pasar como un playero de ver, esto hasta hace, no sé, 15, 20 años era un playero muy raro, encontrarse uno, dos, era buena suerte y hoy en día se pueden ver hasta grupos de, no sé, cerca de 100 en algunas localidades y siempre mezcladito con otros playeros, entonces, con buena óptica se pueden distinguir. Aquí hay que tomar alguna precaución con este playero porque presentan, las hembras son un poquito más grandes que los machos y los picos son más grandes para, muchas veces esta estrategia es para no competir por las mismas presas, las hembras pueden llegar más abajo en el barro y pueden tener, alcanzar otras presas que los machos y así la especie no compite por el alimento. Entonces, hay que tomar esa precaución que si vemos el macho se ve que el piquito es un poco más chico y fino que el de las hembras que es más larguito y un poquito curvo. Hay que tener una precaución porque este playero es muy similar a otra especie que es el playero occidental. Este playero también es regular en Chile pero en menos números que el semipalmado si bien, no sé, hay 5, 20 registros por año y siempre en bajos números uno o dos de ellos en algunas localidades y es un playero un poquito más esbelto que el que acabamos de ver con el pico más largo y algo curvo fino también. Entonces, el problema está en cuando encontramos occidental y semipalmado, o sea, las hembras de semipalmado pueden parecer aún occidental. pero aquí donde tenemos que fijarnos realmente en el largo del pico y en el ancho también, es un poco más ancho en semipalmado que en occidental, en occidental es fino y largo y en las hembras de occidental con los semipalmados se puede dar esto y hay que fijarse bien de la diferencia tenue de estos picos. La coloración y el tamaño son bien similares. Otro grupo que son que causan algún problema de identificación son los pitotoi. Este es el pitotoi chico una especie que es común a lo largo de Chile son aves de patas largas amarillas muy vocales vocalizan con un hermoso canto en donde están y cuando salen volando son súper bonitos escucharlos. Hay gente que puede diferenciar ambas especies por los cantos yo no soy muy bueno en eso no lo podría decir pero he visto varios de mis colegas lo dicen y este es el pitotoi grande una especie muy similar que también a veces están ambos en los mismos humedales si los vemos juntos es claramente hay una diferencia de tamaño y podemos separarlo muy bien pero si no los vemos juntos tenemos que fijarnos principalmente en el en el largo del pico y en la forma del pico la cabeza principalmente la cabeza nos va a dar las claves para identificar estas ambas especies acá acá tenemos ambas especies juntas hace poco encontré un buen documento que hacía referencia al largo del pico y que en el pitotoi chico es una vez la cabeza es una vez en largo del pico y el pitotoi grande es una vez y media es un poquito más largo el pico que el largo de la cabeza y eso y también el pico en el pitotoi grande es levemente más grueso en la base y curvo hacia arriba también la forma de la cabeza en el pitotoi grande es atenuada siendo que en el chico tiene más frente hay más frente que en el pitotoi grande lo vamos a poder ver mejor con la silueta ahora así de esta forma claramente podemos ver que el pitotoi chico tiene más frente que es como una cabeza más redonda con un pico del mismo largo de la cabeza que el pitotoi grande que su frente es más atenuada y su pico es una y media vez el largo de la cabeza otra otro otro grupo de 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 aves que que también causan problemas son los chorlos estos estos dos chorlos el chorlo dorado el chorlo ártico que también se encuentran en las costas del norte y centro de Chile muchas veces no dan no dan problema yo he perdido apuestas hace un tiempo también diciendo no esto es un es un dorado no esto es un ártico y bueno es así y hasta que profundicé un poquito más en la identificación y y hay algunos trucos para saber para poder separar a ellos en general el 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 chorlo ártico es un ave un poco más robusta que el chorlo el chorlo dorado es un ave en la forma en sí es un ave más más gruesa y con un pico algo más grueso que el el chorlo dorado ambos a veces están en los mismos sitios también en siempre en menor número el dorado en las costas de Chile que el que el ártico pero pueden estar en los mismos sitios y en plumaje de básico lucen bastante similar acá podemos ver en esta foto se nota un poco mejor los los anchos de los picos como verán el dorado es un pico fino y corto siendo que en el ártico es es un es un es un pico más grueso seguramente para pescar presas más grandes que el otro que el dorado si lo vemos en silueta nos queda nos va a quedar aún mucho más claro aquí se puede si pudiéramos sacar el background de todas las fotos sería súper pero lo podemos ver y es claramente que los picos son 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 de son de dimensiones diferentes ahora si tuviéramos también la suerte de 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 verlos volar eso ya es muy definitivo pero no siempre están así pero cuando vuelan el 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 chorlo dorado tiene una rabadilla continua digamos es el lomo es continuo con la rabadilla y en el en el ártico es una rabadilla blanca y el lomo es de color gris pero la rabadilla es de color blanca y también tiene esta mancha particular negra en la axila que no la tiene el dorado pero no siempre lo podemos ver volando entonces tenemos que usar las otras características de esta especie no sé no sé si hasta aquí voy bien hay alguna duda también que va todo perfecto super 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 yo quería hacer una si me lo permite feña personalmente me sirve mucho hacer asociaciones como con los nombres y sus características físicas por ejemplo lo que hago yo con estos chorlos es que el dorado lo asocio como a oro elegancia fineza entonces el chorlo dorado es de pico fino mientras que el ártico no sé asociándolo a un ambiente agreste super difícil frío etc tiene un pico más grueso y eso me permite recordar esa característica y poder identificarlo pero eso o sea claro cada uno tiene su técnica y es super interesante porque eso lo vamos a ver al fondo al final de esta presentación cómo asociar cómo el proceso de aprendizaje vamos a discutir un poco sobre el proceso de aprendizaje de la identificación que no sea algo agrio en este caso tú lo asocias a colores dorados que te dan una sensación de elegancia de finura y eso te entra de una forma amigable a tu cerebro y te lo aprendes de esa forma y vamos a ver un poco de eso al final que es la disposición a aprender esto y cómo hacemos el proceso de aprendizaje de la identificación acá hay otra también otro otro caso que también hay que poner mucha atención que son el playero de Bird y el playero el playero de Lomo Blanco ambas especies se encuentran en el mismo sitio sobre todo no mucho en el centro pero sí en Patagonia por ejemplo yo sé que esta charla era centro y norte pero lo quise poner porque es un buen caso cuando si a alguien le toca viajar a la parte de Patagonia donde se encuentran estas dos especies como verán son bastante similares son muy muy similares principalmente el no por un poco si podemos ver acá el playero de Bird tiene los flancos sin estrías son flancos pálidos listos digamos y en el playero de Lomo Blanco hay pequeñas estrías pequeñas plumas con rayas negras en los flancos y eso lo diferencia muchas veces también estas especies están lejos y notar esa pequeña mancha es difícil o este puede estar o el playero de Bird puede haber estado en el barro y también nos va a dar una sensación un poco sucio también nos puede dar una sensación entonces aquí donde tenemos que usar otras herramientas para poder diferenciar estas dos especies por ejemplo el canto cuando salen volando emiten algunos llamados y son bien característicos de cada una entonces vamos a poner la del playero de Bird primero y ahora el Lomo Blanco claro si nos podemos aprender esos cantos no sé si a todos les quedó claro y lo puedo repetir si lo escucharon bien si Feña se podría repetir el de Lomo Blanco por favor gracias 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 entonces si podemos aprender esos dos cantos nos va a ser una valiosa herramienta si estamos en Patagonia y no podemos acercarnos muchas veces Patagonia es un lugar con viento todo está a la distancia entonces aprender a tener esta herramienta a mano, ayuda mucho para poder diferenciar ambos en ese ambiente tan agresti para observar, me encanta también otro caso similar son los pilpilén como ven acá en algunos sectores en Chile podemos encontrar ambas especies en el sector norte de Chiloé Puerto Montt, un poquito al norte de Puerto Montt es el límite norte del pilpilén austral y se pueden encontrar ambas especies y como verán, bueno, el pilpilén común tiene un lomo café con una capucha negra y el pilpilén austral el lomo es negro y la capucha es negra también en el pilpilén austral la extensión del negro llega más abajo en el pecho entonces eso lo podemos lo hacen, lo podemos usar para la coloración en este caso es bien obvia y la podemos usar para distinguir la especie pero si en este caso pasó un pilpilén volando no pude poner bien mis binoculares sobre él otra, una veloz herramienta también es reconocerlo por la voz y aquí podemos escuchar a ambas especies y nos va a quedar súper claro cuál es cuál y ahora ponemos el pilpilén austral y aquí podemos escuchar a ambas especies el comportamiento nos ayuda mucho a agrupar la especie principalmente ya que cholos, playeros, pollitos de mar los playeros de roca tienen comportamientos diferentes y usan hábitats diferentes entonces esto también nos puede ayudar puede ser una herramienta para separar al menos en qué grupo es cuando vemos unas bandadas y por ejemplo los chorlos tienen una forma particular de alimentarse que son ellos buscan encuentran a las presas de forma visual ellos ven las presas caminan hacia ella y la recogen a veces con pequeñas carreritas pescan la presa y es de una forma visual entonces si vemos una ave con ese comportamiento de pequeños carreras pescando algo sobre la arena ya tenemos que pertenece al grupo de los chorlos los playeros tienen una estrategia de alimentación diferente ellos hunden el pico en el barro y encuentran su alimento gusano y pequeño invertebrado de forma táctil ellos tienen un órgano sensorial en la punta del pico y con eso van detectando las presas y comiéndola entonces si vemos una ave que está enterrando el pico continuamente en el barro pertenece a la familia de los playeros y ya lo podemos hacer en la primera separación con el chorlito cordillerano que es mi especie preferida él hace los dos comportamientos entonces con alguna esto no es matemático pueden también puede darse la otra forma que que los playeros pesquen también cositas desde el suelo sin hundir el pico eso también se da el chorlito cordillerano él se alimenta de las dos formas visualmente pescando presas y también hundiendo el pico en el en el barro los pollitos de mar hacen una estrategia diferente ellos dan círculos en el dan círculo es bien particular lo que hacen dan círculos en el agua en un sentido o en otro y van pescando lo que se agrupa en la superficie van removiendo a veces también el fondo marino el fondo de 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 donde estén y van pescando lo que lo que es lo que es lo que creando una corriente así surgente y pescando lo que está en la superficie y hay otro grupo de playeros también que se agrupa en las rocas que por ejemplo come entre medio de las conchas de la de de del pasto marino en la roca de 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 y son el playero vuelve piedra y el playero de la rompiente entonces si entendemos el comportamiento de alimentación ya nos dice algo ok este puede ser de este grupo y de este grupo ahí después hay que llegar a cual pero esto nos puede dar ya una primera idea de de a donde pertenece ahora entramos al plumaje es el plumaje es un es un tema que 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 mucho hablamos pero que poco entendemos en en que poca gente lo 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 entiende en cabalidad y y es porque básicamente en Sudamérica hay pocos estudios de de y hay hay poco literatura también sobre el plumaje de 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 del hemisferio sur entonces es súper es una herramienta súper valiosa de 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 tener a mano entender el el plumaje de de la ave y y usar también la terminología correcta para describirlo porque muchos decimos plumaje de invierno plumaje de reposo plumaje no reproductivo plumaje no colorido etc pero por ejemplo este es una el zarapito picorrecto es una especie que 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 está en las costas de chile ellos también se agrupan en el gran demanda en el área de chiloé y también en patagonia pero en algunos números a lo largo de de la costa de chile central y norte y esta especie cuando llegan acá al 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 hemisferio sur llegan de esta forma como en plumaje básico como esta forma gris sin mucho color en plumaje básico es cuando ellos están en esta en este plumaje descolorido esa es la forma de 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 nombrarlo el plumaje sin embargo cuando se van de acá o cuando ya llegan a su territorio de reproducción ellos están en plumaje alterno que es este plumaje colorido que para para estar más llamativo y hacer los despliegues en la área de 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 reproducción muchos de ellos empiezan acá lo termino lo suspenden y lo terminan allá o o o se van descoloridos y lo terminan allá hay diferentes estrategias dependiendo de la especie cuánto se demora en llegar a los territorios de invernada eso depende un poco de 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 cada especie cuándo y cómo lo hace acá tenemos podemos entender un poquito más podemos tener un esquema de cómo de cómo ver este este mapa de las este mapa de los plumajes entonces si lo vemos en en octubre que la imagen que está en la parte centro superior es cuando llegan los los playeros árticos que es una ave muy pálida con un con un con un dorso gris y un pecho blanco con alguna estría blanca este es el plumaje básico y está en octubre la ave se encuentra en ese plumaje luego y pasan obviamente todo el verano el verano austral comiendo y descansando en los humedales los humedales luego luego en marzo ellos empiezan allá a cambiar su plumaje ellos en marzo ya ya empiezan a hacer una muda una muda alterna una muda alterna para llegar a un plumaje alterno una muda siempre precede a un plumaje entonces ellos empiezan en marzo abril mayo inclusive a hacer este cambio esta muda no involucra todas las plumas del cuerpo sino involucra alguna principalmente las plumas del cuerpo no las de vuelo y y ellos ya en mayo julio están como está la la imagen del centro abajo con todos coloridos ya en los territorios de reproducción haciendo sus despliegues y reproduciendo luego de la reproducción ellos nuevamente hacen otra muda que es la la muda básica que más o menos el periodo de reproducción termina en julio y ellos ya en agosto ya empiezan este periodo esta esta muda básica para para dar origen al plumaje básico que es cuando llegan nuevamente acá a Chile más o menos en octubre y este ciclo anualmente pasa en las aves que ellos tienen dos plumajes pero no en todas las especies se hacen dos plumajes y en alguna es muy complejo diferenciarla por ejemplo en los zarapitos súper complejo diferenciarla también cuando son juveniles o cuando están en plumaje básico o cuando están en anterno si se ven los zarapitos son todos moteados y por eso son bien difíciles de diferenciar entre las plumas que fueron de una generación versus las que fueron de otra como último o como último punto yo quería hablar sobre la disposición que tenemos sobre nuestro propio proceso de aprendizaje sobre la identificación a mí en mi caso mi experiencia personal me tocó aprender la identificación de las aves a muy temprana edad básicamente el patio de la casa donde nosotros vivíamos con el grupo de otros niños era el cerro entonces aprendíamos la identificación de aves de una forma lúdica digamos sabíamos que el canastero era más chico que este otro y así fuimos encontrando las características y grabándonos la identificación de alguna especie en nuestro disco duro a muy temprana edad y haciendo ese proceso eso lo aprendimos en un juego entonces lo entró de una forma súper positiva a nuestro a mi cerebro digamos entonces el aprender identificación de especies nunca ha sido una sensación negativa o agobiante en mi caso pero muchos de nosotros muchos observadores han aprendido o se han involucrado en el tema de las aves un poco más tarde en sus vidas y donde no sé muchas veces equivocarse puede ser como un poco frustrante o y en este caso aproximarse a la identificación de aves de la llera puede ser un poco agobiante yo consulté con algunos amigos que qué les parecía qué era para ellos salir a identificar aves playeras y y este fue lo que me respondieron muchos dijeron desafiante complicado atareado frustrante abrumante peludo jodido me dijo un amigo de la argentina nervioso horrible me terminaron diciendo algunos pero cómo puede ser salir a disfrutar de la naturaleza observar aves observar un grupo de aves bonitas como son los playeros con todas estas descripciones de esta actividad y yo creo que es acá donde tenemos que tener como una mentalidad positiva evitar las frustraciones ir pasito a pasito con con la identificación de estas especies aprenderse las especies comunes para cuando cuando aparezca otra que no es la común tengamos tan grabada la común que podamos separarla rápidamente que es algo nuevo que estamos viendo y eso tener una actitud positiva ante la identificación de este grupo como también de otras especies me toca también muchas veces estar con con aves marinas enseñando a la gente aves marinas y es como la misma situación las láminas se ven abrumadoras eso es es verdad pero hay que inventar nuestra propia estrategia también de cómo acercarnos a este grupo y siempre de una forma positiva y y tomárselo como es o sea estamos observando la naturaleza estamos observando aves y no equivocamos no se muere nadie y todo está está bien y ese sería un poco mi 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 apreciación en este último punto tener una buena predisposición al 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 acercarse a la identificación de de esta especie eso bueno muchas gracias por la la paciencia de de escuchar estos tips bien bien al detalle y le agradezco a la gente también que me cooperó con con harta foto y ayuda para comentarios también para para encontrar la forma de explicar algo que se ve complejo pero en realidad gracias Peña eh puta que buen eh resumen que buen recorrido por 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 estas características o o cosas en las que nos tenemos que fijar eh personalmente muy agradecido de eso de esos datos eh que espero que cuando se pueda volver a a salir e ir a ver playeras nos podamos poner en práctica eh le doy eh el pase a la gente del chat nos puede ir dejando la las preguntas que hayan surgido en en el desarrollo de la presentación eh para que Peña las vaya respondiendo así que vamos a estar atentos a la a sus preguntas en el chat mientras Peña te hago llegar las felicitaciones de los chiquillos y las chiquillas dan las gracias obviamente eh datazos eh y muchas gracias de agradecimiento superinteresante a mi yo encantado de de hablar de estos temas que muchas veces no hay mucha audiencia para hablar sobre identificación pero eh creo que hay un creciente interés de gente que que en este grupo de Averas playeras en Chile sobre todo y hay que muchas veces uno está solo también de no tiene gente con quien salir a a observar playera y y tener esta información esta herramienta nos ayuda un poco para para hacer más fácil más fácil la identificación Peña a propósito de eso eh conoces o recomiendas algún material o alguna página alguna plataforma alguna aplicación algo que que pueda apoyar la identificación de las playeras en terreno bueno hay 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 algunos libros el que me gusta mucho bueno hay están las guías de campo de Chile Chile tiene una hermosa guía de campo hay un material hay tres guías de campo cuatro guías de campo y no te podría decir compra una yo diría compralas todas son todas tienen aproximaciones diferentes también cada autor una aproximación diferente a la identificación y puede tener la ave en diferentes ángulos hay una una guía que también es con foto que me gusta mucho también pero eso como las guías nacionales son bien buenas para identificar a la playera hoy en día también para los que no conocen está Merlin que es una una aplicación está y tiene está en Merlin está el paquete de Chile que y tiene también da buenos resultados cuando se puede cuando se tiene una foto de la de la especie si se tiene una foto de la especie da buenos resultados de la identificación yo recomendaría eso y también bueno explorar un poco IBER lo que se ven en los sitios subir nuestros datos a IBER también para compartirlos con otros observadores eso te preguntan en el chat si es que todas las aves playeras siguen ese mismo patrón temporal del cambio de plumaje no 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 como decía en las aves de Sudamérica se sabe poco pero en las playeras como como muchas de ellas están en Norteamérica se sabe más o menos bien la estrategia de la estrategia de muda que siguen pero la estrategia depende son las historias de vida de cada especie depende mucho de la evolución de una especie hay hay algunas por ejemplo el playero blanco ellos inician la muda en su saliendo de los territorios de cría en Norteamérica y luego la suspenden y la terminan en Sudamérica entonces esa es una estrategia particular por el tamaño por los puntos de paradas que hace por los lugares de invernada que tiene pero por ejemplo los 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 no 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 conozco muy bien la estrategia del sarapito de pico recto sé que llegan ya llegan en 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 básico acá y puede ser que hacen toda la 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 básica la hacen en los territorios de 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 cría y se vienen ya con plumaje básico porque el sarapito de pico recto es de un ave que no para en el camino básicamente se demora una semana en llegar, una o dos semanas en llegar a las tierras de invernada, entonces, y ya llegan en plumaje básico también depende el tamaño en alguna, por ejemplo en la especie más pequeña se demoran menos en reemplazar todas las plumas porque son plumas más chicas pero en aves medianas o grandes crecer una pluma toma mucha energía y también toma mucho tiempo, toma más tiempo, semanas y meses, crecer una pluma grande y en ese tiempo sobre todo cuando cuando se están mudando las plumas de vuelo se pierde la capacidad de volar grandes distancias, entonces hay que hacerlo en los puntos de parada entonces depende, la estrategia de muda depende de la historia de vida de cada especie, del tamaño, de los sitios de parada de los lugares de reproducción pero es fascinante ese tema Peña, preguntan alguna recomendación de vestimenta tú dirías que para las playeras es determinante el color de tu ropa por ejemplo podría permitirte o no un mayor acercamiento o provocar que vuelen más tempranamente cuando te ven qué piensas al respecto sobre el color de la vestimenta del observador yo creo que no influye tanto en este grupo generalmente las playeras están en hábitats abiertos donde donde te van a ver si estás vestido de un color y básicamente yo creo que estar más tranquilo no hacer movimientos bruscos muchas veces tú te puedes acercar inclusive con un grupo de personas a la bandada pero si lo haces de a poco o sea no sé tres pasos cada cada cierto tiempo tres pasos tres pasos y así te puedes acercar pero pero yo diría que si te viste te van a ver igual si estás parado ahora es diferente si alguien que quiere tomar una foto y se arrastra y quizás ahí un color más camuflado va a servir pero si estás parado el color que estés evitar hacer movimientos bruscos yo pienso que es algo más relevante y acercarse de a poquito también eso y siempre teniendo en consideración que el bienestar del ave es lo primero no el interés del observador de sacar una buena foto o de lograr sí o sí la identificación no claro lo importante o sea yo diría que es muy recomendable tener un telescopio yo desde la primera vez que tuve uno es como que te cambia la vida o sea un telescopio y ponerte cómodo a mirar una especie es fantástico yo recomendaría a todos tratar de hacer el esfuerzo de alguna vez de tener un telescopio y es lo que les contaba hace un rato o sea una especie que pasó de ser muy rara en un momento ya hoy en día encontrarse un playero semipalmado en Chile no es raro porque siempre estuvieron ahí pero ahora hay mejor óptica existen guías de campo que lo describen mejor hay más literatura entonces un telescopio es 100% recomendable así mismo que ese ejemplo que tú das quizás en estos mismos momentos nosotros estamos subestimando la presencia de alguna especie o sobreestimando las de otra entonces siempre va a ser un constante avance en relación a las especies que visitan nuestro país Marcelo Olivares pregunta ¿qué experiencias o referencias tienes para sitios de parada para las aves entre la séptima y la novena región? bien al dedillo ahí pero entre la séptima y la novena claro entre el maule y la araucanía más o menos no pero todas las desembocaduras de río en esa región son súper interesantes el mataquito el hitata el desembocador del río río nunca he estado ahí pero sí he estado en la zona de arauco y de rocuán andarién es otro súper sitio con muchísima muy importante para por ejemplo el pitotoy chico a veces invernan allá por miles ¿cachai? uno de los sitios más importantes para esa especie en el país eso y siguiendo al sur después está la desembocadura del río imperial también que es súper súper buena pero básicamente todas las desembocaduras de río son súper buenos sitios para encontrar hay playera en el sur de Chile en todo Chile Peña y en ese proceso de muda de pluma ¿existen cambios en la coloración de las patas? pregunta el pato guerrero desde Butú justamente sí pero eso eso tiene que ver con otros estados hormonales de la especie muchas veces se cambian la intensidad del color de algunas partes blandas se cambian alrededor del pico o las patas también pueden ser menos brillantes y eso tiene que ver con un proceso hormonal que yo ahí no me en esa parte no lo entiendo mucho de los procesos como hormonales de la ave más fisiológico no en realidad no lo estudiamos mira aparecen más preguntas no tan digamos relacionadas a la identificación pero sí bastante interesantes preguntas por ejemplo los mayores peligros que experimentan la ave playera en la zona norte de Chile ¿a qué amenaza en tu experiencia visto que se enfrenta este grupo en esa zona del país? Bueno la pérdida de hábitat claramente hay varios humedales importantes en el norte que no tienen no tienen protección no tienen protección dura o están medio abandonados eso yo creo que es una de las grandes amenazas para la ave playera también las personas los veraneantes como no tienen protección estas áreas son accesibles para todos para gente que anda en 4x4 gente que va a bañarse o que recorre esos lugares y que no piensa que son lugares muchas veces de descanso de la ave playera y que esos sitios ocupan un lugar importante en la vida de la ave y mucha gente lo hace por desconocimiento otra porque le gusta espantar al grupo de aves no sé hay de todo y eso la intervención también de mascotas en estos sitios pero probablemente hay de todo tipo de amenazas en 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 estas áreas así es y se repiten no solo en el norte sino que en prácticamente todo el país preguntan sobre alguna manera de diferenciar playeros y chorlos en vuelo ¿hay alguna diferencia de tamaño? porque en general tienen la misma forma de las alas digamos son puntiagudas en general se parecen en silueta en el vuelo al menos sí yo diría que los largos de los picos en los chorlos o sea si podemos mirar una bandada en vuelo siempre los chorlos son un poco más pico corto y más rechonchos que eso sí que los playeros en general diría que que los los playeros son un poco más estilizados pero eso depende también del estado cuando llegan los pájaros cuando llegan los playeros llegan muy flacos algunos han perdido no sé 50% de su peso por este viaje tremendo viaje que han hecho de Norteamérica a Chile y llegan con una silueta mucho más estilizada podría haber puesto pero quizás acá podemos ver algo por ejemplo ellos acumulan grasa los playeros acumulan grasa en esta área del abdomen entonces cuando llegan llegan mucho más estilizados se ve un ave que es mucho más estilizada cuando ya pasa un tiempo en la área y han podido alimentarse bien y han descansado en esa área ya se empieza a ver una acumulación acá y se empieza a ver como una especie de como un ángulo ahí se empieza a formar un ángulo entre esta proyección y esta proyección pero cuando llegan llegan bien flacos y después entonces eso los puede hacer confundir digamos por eso yo diría que principalmente los picos serían algo para mirar y bueno los playeros generalmente acá son un poco más uniformes más pálidos que los que los chorlos los chorlos son más contrastados algunos con collares algunos con otras coloraciones o con líneas superciliarias y cosas así los chorlos son también más erguidos ¿no? como los playeros en general podría decirse que son más horizontales que los chorlos hay mucho de eso de la postura la postura de la la forma del ave los chorlos como cazan visualmente ellos son más erguidos que los que los playeros ¿hay algún ave que para ti en particular haya sido un desafío o hay una especie que todavía te tenés que dar un par de vueltas antes de poder estar seguro o consultar con otras personas antes de poder subir el registro por ejemplo occidental el player occidental siempre hay que tener precauciones por lo que les decía hace un rato porque lo las hembras las hembras de semipalmado tienen picos más grandes que los machos y ya casi acercándose al tamaño de los playeros occidentales entonces siempre tomo mucho cuidado si veo el occidental ojalá le tome una foto pero siempre volver a mirarlo volver a mirarlo hasta que logres ver esta forma alargada y curva con esta burba en la punta del pico y convencerte poder grabarte la forma bien pero yo diría que eso es uno de los que me da que siempre lo miro con más detención si veo uno aparte no sé yo creo que en Chile he visto no sé ya he visto harto pero siempre no lo veo todos los sí todos los años lo veo pero siempre un poco un poco perfecto vamos con la última pregunta que tiene que ver con el cambio climático quizás desde lo que conoces tú crees que esto vaya a provocar una afectación a las playeras tal vez en aspectos como su migración en cuán tardíamente comienzan las mudas los cambios de plumaje cómo ves la situación tú claramente ahora repito no soy experto en conservación de aves playeras he trabajado en proyectos principalmente de investigación y últimamente más en temas de identificación en ellos pero he participado en unos proyectos en el ártico por ejemplo en Alaska y claramente el cambio climático está afectando a muchas especies y estas especies no están reaccionando a este cambio al ritmo que se está dando y esto por ejemplo las para decir las playeras hay varias formas de que el fenómeno de la migración se da una de ellas uno de los factores que influye en que inicia una migración son los periodos de luz ok y los periodos de luz siguen siendo fijos ok entonces todos los playeros árticos se van o la mayoría de los playeros árticos se van en la misma fecha cuando se acortan los días en Patagonia cuando se empiezan a cortar los días ok llegó el tiempo de irme me voy entonces llegan en la misma fecha más o menos en la misma fecha a los territorios de reproducción pero el clima ya no es el mismo entonces esta migración se coordina con el tiempo preciso para encontrar mi pareja para hacer el nido para que pone los huevos para que los pollos salgan y que el pic de los insectos sea cuando nacen los pollos entonces ahora como el cambio climático los inviernos están siendo más cortos el pic de los insectos se está dando antes de que nazcan los pollos entonces a eso pero es así nosotros lo entendemos con playeros pero puede estar pasando a una escala de seres vivos mucho más grande que solamente playeros puede estar pasando en muchos otros organismos y a una escala súper grande o sea puede estar afectando a muchas especies este es un ejemplo de que ya esta especie no está llegando los pollos no están eclosionando cuando está el pic de insectos porque ya los inviernos son más cortos y ahora el pic se da una semana antes y ese desfase va a hacer que muchas muchas unidades no sean exitosas y algunos quizás empiecen a entender que ok hay que hacer la unidad antes pero no todos van a hacer el cambio tan rápido a como está sucediendo en otras palabras los cambios en temperatura luz etc podrían hacer que cuando lleguen a sus territorios de reproducción aún estén en condiciones adversas para su reproducción puede ser el invierno más frío claro o menos claro mira desde el chat ya te te quieren casar con otro taller sobre identificación de otro grupo muy complejo que es el de los gaviotines así que cuando se dé lo comunicaremos de manera pertinente vamos a dar espacio a Santiago que tiene la mano levantada y luego comenzamos a despedirnos dale Santiago bueno muchas gracias la pregunta que le voy a que le voy a que le voy a que le voy a hacer a Fernando va dirigida un poco a lo que estaba hablando recién por ejemplo yo conocí al chorro ártico en el medio del campo en Uruguay en la zona central del Uruguay bien y se dio varias veces entonces el mismo al otro año volví por la misma época y esa bandada bajaba ahí no me podía acercar mucho porque por ejemplo a 50 metros ellos ya te escuchaban y levantaban vuelos ahora la pregunta es ellos siguen un patrón cada vez que emigran como lo hace Fio Fio como lo puede hacer en la isla pescadora sobre todo por la importancia de la conservación de los lugares donde ellos puedan bajar sí claramente o sea los sitios de parada son súper bien conocidos por ellos y y los siguen repitiendo por años o sea hay hay casos acá de algunas por ejemplo hace unos años anillaron un le pusieron un satélite un 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 GPS a un un zarapito y y y yo bueno yo conocí a la la investigadora y me dijeron Fernando anda a buscarlo a verlo al Maipo y ese ave lo bueno lo vi allá estaban felices por la foto porque se le interesaba una foto en qué condición física estaba si el si el si el ave había llegado en buenas condiciones si el si el si el aparato le había afectado su migración o no y si se estaba alimentando bien estaba con el grupo perfecto lo vimos y todo pero ese zarapito llegó durante cuatro años al mismo sitio con anillo con GPS los sitios de Pará son súper importantes y algunos individuos lo repiten anualmente si es que no si es que las condiciones son buenas en ese sitio es muy probable que lo que lo repitan y hay especies enteras que 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 invenen en en unos solos sitios entonces es súper importante para la conservación conocer esos sectores y y protegerlos porque hay especies completas que están en un solo sector y si algo pasara sería un desastre para una especie completa el caso de los playeros árticos en Bahía Loma o las costas de Chiloé son súper importantes para el zarapito bicorrecto también para el zarapito y para otras playeras también entonces son súper fieles a los sitios de Pará como también a los sitios de de nidificación también yo te decía la pregunta dirigida porque justamente en ese campo en Uruguay está todo el tema de la reforestación entonces una manera de frenar en cierta parte la reforestación fue esa cuando se hizo el estudio de impacto ambiental alguien fue con eso de que ahí bajaban aves que migraban entonces uno se hizo un poco querido por esos datos pero suele pasar eso de que no se hacen estudios de impacto ambiental y a veces se destruye un hábitat que ni siquiera es la playa pero es donde el águila puede ser un humedal donde puede parar un águila pescadora o por donde pasa un fío fío que viene hacia estos lados cuando migran por eso toqué ese tema de la importancia no solo de preservar los humedales sino también de las posibles rutas que ellos pueden seguir claro los sitios de Pará son súper importantes también porque es el cálculo preciso para llegar a ese sitio la energía que tienen y se ha visto eso por ejemplo con el playero ártico siempre hablo porque es una de las especies que existe más información pero cuando pescaban el cangrejo herradura claro todas las aves se coordinaban sincrónicamente para llegar ahí con el desove de los huevos de este cangrejo entonces es una proteína increíble es un sitio muy bueno para recargar energía y terminar mi viaje a los sitios de reproducción y llegar en buenas condiciones si esos sitios así desaparecen es probable que muchos de los individuos de la especie no logren la migración porque ellos ya tienen tienen considerado esa parada ese sitio de parada en su ruta gracias muy amable está por ahí Ivo bueno me comento que dale dale Ivo gracias Franco buena Feña muchas gracias por la por la charla solo que quería compartir comentar un par de cosas que compartí ahí por el chat que hay un un artículo que acaba de salir sobre el el zarapito pero no la población que migra por el pacífico sino que la que está por el atlántico pero ahí se acaba de descubrir hace poco un sitio en Carolina del Sur donde por las noches la mitad de la población en cierta temporada la mitad de la población de esa subespecie bueno esa población ahí pasa a descansar en las noches y un sitio de un par de kilómetros entonces efectivamente hay hay pequeños sitios que si no los reconocemos como tales y que pueden pueden ser solamente en algunas épocas del año en algunos momentos pero que son vitales para la para ciertas etapas de esta especie igual que por ejemplo en el río Utah es también una parada para buena parte de la desplayera por ejemplo hay hartos miles de playeros blancos a veces o otras como gallotines donde a veces como el 10-20% de la población mundial de la especie está ahí en ese lugar como parando para ir después más hacia el sur así que nada son buenos puntos los que se han levantado aquí gracias ¿y qué desafío es proteger esos lugares? o sea al menos en países como Chile ya es difícil proteger lugares como humedales que son sitios evidentes que son ocupados por aves playeras pero no sé sucede por ejemplo el caso de las charcas estacionales también ocupadas por este grupo que el agua no está permanentemente allí entonces es difícil decirle a la autoridad o a las personas oye este es un sitio importante y también se puede replicar en ese sitio de Carolina del Sur que mencionabas que lo ocupan en un momento en determinada época entonces está el desafío ahí de proteger esos lugares si no hay más preguntas en el chat vamos a dar un segundo más por si alguien quisiera hacer alguna consulta más pero si no desde ya le mandamos los aplausos virtuales a Feña y los agradecimientos por esta presentación coincido con algunos comentarios en el chat de que pucha que dan ganas de salir inmediatamente a ver pájaros pero por ahora nos vamos a tener que conformar con las aves urbanas o las que visitan regularmente nuestros parques jardines etc así que Feña desde ya muchas gracias vamos a ver que hacemos con el curso perdón con el taller de identificación de gaviotines y lo vamos a comunicar oportunamente así que bueno gracias a todos y muchas gracias Feña desde Arica compadre hola Claudio muchas gracias nos vemos muchas gracias a todos les vamos a hacer llegar gracias por todo gracias por la presentación mucha información se agradece de verdad gracias a la ROC por todo siempre motivando esta actividad y educándonos que es lo importante así que agradecido un montón de acá de Mejillones un saludo y un abrazo a todos eso saludo allá a los chiquillos a Fundación Gavitín Chico a Grupo Cienamigo de la AVE grande la península de Mejillones saludos nos vemos muchas gracias como les decía les vamos a hacer llegar material complementario entre otras cosas con lo que compartió el Ivo en el chat así que al igual que hoy día le hicimos llegar el material de la clase anterior mañana les vamos a hacer llegar el de esta sesión en particular así que para que se mantengan atentos saludos gracias por todo desde San Antonio gracias